Es un amor que no se me gusta el amor Esto es, tengo un amor de nuestro amigo Pablo Herrera Y tu vida en mis corazones Tu vida en mis corazones Tu vida en mis corazones Y tu vida en mis corazones Tengo un amor que estoy en el mar Que estoy muy solo y nadie viene a mis canta al mar Que estarás a las olas buscando para ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no te importo Para irme de ti Tengo un amor que estoy en el mar Mi corazón está en sus manos Me desespero y no te importo Para irme de ti Amor Tengo un amor que estoy pasando en el piso Tengo un amor que estoy en el pan Me desespero y no te importo with la música Mi corazón está en sus manos Y no teitingo Tengo un amor que no es amor que no es amor Para irme de ti, con un amor que no es amor y me hace amor Mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo dolor Para irme de ti, amor Mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo dolor Para irme de ti, amor Muchas gracias